La comunidad cristiana de Londres les da la bienvenida. Esperamos que estén disfrutando de este tiempo con su familia en casa y gracias por conectarse con nosotros. Estos son los anuncios de esta semana. No te olvides de unirte con nosotros a nuestra campaña de oración Levántate Guerrero, todos los días a las 8 p.m. y directo con nosotros en Facebook. Si tienes alguna petición de oración, escríbenos en nuestras redes sociales. Es muy importante que te mantengas en comunicación con nuestra comunidad a través de nuestras redes sociales y grupos de hogar online. Si estás conectado con nosotros este momento, comparte tus fotos en redes sociales con el hashtag CCL at Home y at CCL Neuma. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y suscríbete a nuestro canal en YouTube. También puedes acceder a todas nuestras predicas en nuestra página web y SoundCloud. Para dar tus diezmos y ofrendas, lo puedes hacer de la siguiente manera. Online visitando nuestra página web, presionando el botón que dice Donate, por teléfono llamando al número que está en pantalla y para transferencia bancaria te puedes comunicar con nuestras oficinas. Agradecemos a cada uno de ustedes por sus donaciones en este tiempo. Para nosotros es un gusto tenerte conectado aquí. Esperamos que disfrutes del servicio.